En este programa podemos hablar mil veces sobre el tema de las relaciones de pareja y de la convivencia, pero no se va a agotar nunca porque dentro de cada casa sabemos nuestras propias goteras. Por eso hoy vamos a analizar el caso de un señor que tiene 20 años de relación, de matrimonio, y está agotada esa relación para él, pero al parecer su esposa está tranquila. Él quiere terminar eso y no sabe cómo. Es uno de los dilemas que puede atravesar cualquier pareja. Imagínense dentro del hogar todo lo que puede estar sucediendo, además de los factores externos que pueden estar alimentando que poco a poco se vaya quebrando esa relación. Vamos a llamar a nuestros invitados para que nos ayuden. Y usted también, casa, recuerde que puede interactuar. Utilice nuestras redes sociales, métase en el Twitter, en el Facebook o en nuestro Instagram, Cartas Bebé, y opine sobre este tema. Está pasando usted por algo parecido. Vamos a ver si podemos también ayudarle. Recibimos a Meuri José Rivero, licenciada en Psicología Clínica. Hola, Meuri, bienvenida. Gracias. Un placer que estés con nosotros. También a Ángel López, periodista y locutor, periodista de Noticiero Venedición. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Y recibimos también a Zuleima Blanco, quien es abogada y ha estado varias veces con nosotros, así que nos puede ayudar a ver la parte legal que también es fundamental en este tipo de casos. Con permiso, los invito también a sentarse, yo voy a hacer lo propio, para comenzar a leer el relato de este caballero que nos está escribiendo. Qué duro, ¿verdad? Después de 20 años de matrimonio, que alguien tenga que tomar una decisión. Será unilateral, vamos a verlo. Antes que nada, un cordial saludo y mi felicitación más efusiva para ustedes por este lindo programa. Gracias a ti por escribirnos. Porque yo básicamente quiero desahogarme, dice él. Que alguien me escuche, que alguien me escuche, poder verbalizar lo que siento. Me llamo Altair. Es decir, tengo 48 años y dos hijos de 17 y 15 años. Además, 20 años de matrimonio que lamentablemente ya no me satisfacen. Creo que mi problema es el de muchas parejas en las que se quiebra el proyecto en común. Los hijos se hacen grandes. Desaparece esa unión de la pareja que se consolida al tener la idea de sacar los hijos a flote. Mi relación hace mucho que no me llena. No soy capaz de comunicarme con mi mujer. Cualquier punto significa una discordancia que termina en pelea con el consiguiente, ¡Vete de mi casa! Por favor, no intento que asuman mi relato como un infierno. Es tan solo mi manera de contarles los momentos puntuales de las discusiones. Sepan que no es una relación tormentosa la que tengo con mi esposa. Simplemente soy de esas personas que necesita comunicarse mucho con su pareja y ya no encuentro la conexión para hacerlo. Porque a estas alturas de la unión ya no estamos en el mismo plano. A ver, a manera de primera aproximación desde el punto de vista de la psicología, que, bueno, es un, digamos, una máxima de los seres humanos este tema de llegar a estar juntos pero incomunicados. Sí. Lastimosamente y en la cotidianidad de la pareja se va perdiendo y se va dejando de lado lo que es la comunicación, que es el factor fundamental. Puede haber amor, puede haber sexo, pero si no hay el condimento que se llama comunicación, la pareja básicamente está condenada a en algún momento fracasar o empezar a tener un proceso de quiebre. Entonces justamente eso es lo que él nos menciona allí, que han dejado de comunicarse porque toda comunicación parece que termina en la cotidianidad, en un enfrentamiento. Y como él dice, en un te vas de mi casa. De ahí nos está indicando que hay una fractura porque en lugar del te vas de mi casa tendría que haber un, bueno, ¿por qué peleamos? Vamos a sentarnos un momento. También el te vas de mi casa o los momentos de explosión son normales dentro de la pareja, siempre y cuando no sean frecuentes y siempre y cuando no se vuelva esto rutina. Porque fíjate que ya hay como una especie de ritual, ¿no? Discuten y ella lo vota. Así concluye todo. Y al final no se está trabajando o no se están comunicando para ver qué es lo que está pasando o qué los está afectando a ambos. Claro. Porque a veces uno dice, oye, es que no hay comunicación, pero sí hay comunicación. Lo que tú dices, Meuri, termina siempre en pelea. Porque pareciera que cuando avanzan los años dentro de la pareja, cualquier cosita que uno dice más adelante puede ser utilizada en su contra. ¿Te acuerdas cuando yo te dije el tema de, no sé, de pintar la casa y tú me dijiste que no había plata para la pintura, pero te la gastaste en no sé cuál? Ahí sí empieza una cadena de discusiones que muchas veces uno de los miembros de la pareja dice, oye, yo como que mejor no digo más nunca nada, porque no sé en qué momento me lo va a sacar, 10 años atrás, una cosa que dije hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, con frecuencia hay que tratar de, en la pareja hay que trabajar en el trascender. Hoy tuvimos una discusión, discutimos por esta situación, la hablamos, la resolvimos, la trascendimos. Yo siempre digo a la gente, eso de que el que perdona no olvida, eso es mentira. No olvidamos porque tenemos memoria. Pero sí podemos trascender, que es diferente. Y eso implica no vivir del recuerdo o para el recuerdo, que es constantemente eso que tú estás diciendo. Hace 20 años, hace 5 años, si ya lo hablamos, ya lo conversamos, traerlo una y otra vez, lo que genera básicamente es una distorsión en la pareja y un cansancio. Y el agotamiento, que es lo que queremos evitar. A ver, Ángel, desde tu perspectiva masculina, no sé si has tenido algún tipo de relación que, oye, a lo largo del tiempo te hayas dado cuenta que, conchale, que necesitas terminarla y no sabes cómo. ¿Cómo lo puedes ayudar o, en principio, aproximarte a este muchacho? Mira, Laura, qué obligación y compromiso, porque además soy el único caballero aquí en este estudio, rodeado de bellas y profesionales mujeres. Fíjate que yo lo que siento en esta carta que envía Altair, ¿no?, se llama él, por supuesto está ahogado, él comienza diciendo que se va a desahogar en esta carta y lo que está diciendo. Hay un tema de comunicación, y ustedes hablan algo muy relativo a la tolerancia, porque hay que ser tolerantes, por supuesto, con tu pareja, con tu matrimonio. Yo no estoy casado, sí he tenido mis relaciones, por supuesto, pero todo en exceso es malo, porque hasta qué punto puedo tolerar yo y hasta qué punto tengo yo que aguantar o callar ciertas cosas y cómo lo puedo comunicar. Porque si ya termina la comunicación en pelea y te vas de la casa, por lo que entiendo, ese te vas de la casa es que ella lo saca, el de la casa. Entonces ya hubo un rompimiento de alguna manera, es lo que estuve entendiendo allí. Sin embargo, hay que tratar de ser lo más sincero posible en una relación, así tú puedas hacer daño a esa persona. Y creo yo que este señor ya lo ha intentado y que no hay una comunicación. Entonces, si se quiebra esa comunicación, él decide callarse y termina ella de alguna manera complaciendo, porque si no va a terminar yéndose. O sea, es como que una aceptación de ella y también el que está callado. O sea, no sabemos, tiene 20 años de relación con esta persona de matrimonio, pero no sabemos cuántos años está tolerando tanto esa situación que no le permite, digamos, mira, tenemos que hablar otra vez. O sea, hay que decirnos las cosas y yo no puedo más. Y algo muy importante que dice es que no te quiero. O sea, lo está admitiendo, lo está diciendo a nosotros acá en esta carta que estamos leyendo, pero no sabemos si ya se lo hizo saber a esta persona. Ese no te quiero, que pesa muchísimo. Al hombre, por supuesto, siempre le va a costar más, vamos a estar claros. Ese tema de que las mujeres siempre dicen, y los hombres, y el machismo venezolano, no es que hombre no deja mujer. Por supuesto que le va a costar más decirle unas cuantas cosas a esta chica, a su esposa. Pero, mira, creo que también él dice que no le ha sido infiel en estos años. Pero si te pones a ver en qué va a terminar todo esto, o sea, quién va a terminar explotando. Exacto. Ese es el punto álgido y que muchas veces las parejas pasan años en esta diatriba antes de tomar una decisión. Al regreso quisiera que habláramos un poco de todo el aspecto legal que puede comenzar a surgir luego de este primer, mira, ¿sabes qué? Ya no te quiero más. Vamos a poner nuestras cosas en orden, los muchachos ya están grandes, esto para ti y esto para mí. Al regreso Zuleyma Blanco, quien es nuestra abogada de aquí, de cabecera de Cartas del Corazón, nos va a explicar un poquito sobre ese tema y seguiremos ahondando en la carta de Altair. Ya venimos. Cuando se fractura una relación de pareja, pero al parecer uno de ellos es el que está como resteado en decir, yo no quiero estar más contigo, a pesar de que tenemos 20 años casados y muchachos grandes y todo, yo no aguanto más. Eso fue lo que nos escribe Altair y sigue contándonos. Siendo tal como les escribo, este año decidí hablar con ella y comentarle mi intención de separarme, esperando que su respuesta fuera, bueno, debido a lo deteriorado de nuestra comunicación, que estaba de acuerdo para hacer de esta turbulencia algo más civilizado. Su respuesta fue un no rotundo, diciéndome que yo era el hombre de su vida, que de ninguna manera iba a separarse. Intenté hacerle ver que era lo mejor para los dos, que yo ya no la quería como debía y que teníamos derecho a rehacer nuestras vidas, pero nada de eso surtió efecto siguiendo al matrimonio, perdón, el siguiendo el matrimonio y las dificultades antes mencionadas. Han sido unos meses terribles de discusiones, conversaciones infructuosas, negativas ante cualquier propuesta y chantajes sentimentales, pero ahora reconozco que no soy capaz de tomar una decisión. Mi mujer se ha convertido en una persona insegura y muy independiente, que desde que le planteé la posibilidad de un divorcio, ahora solo se esfuerza por complacerme y darme la razón. Eso es muy rudo. Soy consciente de que esto que está sucediendo no es real, ella no es así. Solo está interpretando el papel de mujer cariñosa para intentar agradarme. Cuando empiezan a suceder estas cosas, antes de abordarlo, porque me parece bastante común y bastante complejo, es un sufrimiento cuando alguien intenta rogar el amor de esa persona que está perdida. Pero a nivel legal, cuando uno de los miembros de la pareja dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a divorciar, tú no te vas de la casa, yo tampoco, aquí viviremos y yo intentaré hacer todo lo posible para mejorar esta relación. ¿Qué nos puedes decir, Shuley? Sí, efectivamente se va vislumbrando que no va a ser una separación a mutuo acuerdo o en buenos términos en todo caso. Allí habría que empezar la parte psicológica, atacar la parte psicológica como lo ha expresado la experta. ¿Por qué? Porque ella está resistente a terminar la relación. Ella no se ha dado cuenta que efectivamente hay una fractura y que ya el amor se terminó o que hay factores que están incidiendo en esa ruptura en el matrimonio. Allí, ¿qué tiene que él comenzar? A tratar de mediar, a conciliar, a hacerle ver que no es viable ya mantenerse juntos y de una manera conciliatoria tratar de iniciar el proceso de divorcio. ¿Cómo? Vamos a solicitar lo que es la separación de cuerpos. ¿Cómo es eso? Bueno, yo me voy de la casa, vamos a evitar más problemas y vamos a iniciar nuestro proceso. Ese proceso de separación tiene un año, eso lleva un año, para ver si durante ese año se llega a una reconciliación. Si no, el juez dictamina la separación, la disolución del vínculo conyugal. ¿Pero él puede ir solito sin que ella se entere a poner el documento de decir yo me quiero separar de mi esposa? Sí, claro, él puede a mutuo acuerdo iniciar, a mutuo propio, iniciar sus trámites para la disolución del matrimonio. Incluso sin decirle ni sin comunicarle nada a ella. Sí, de todas maneras ahí va a mediar el abogado. El abogado en su representación la va a contactar, mira, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. No necesariamente tiene que estar en curso en alguna de las causas que me establece el Código Civil. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del Tribunal Supremo donde me dice que cualquiera de las partes, cualquiera de los cónyuges, por cualquier causa puede solicitar la disolución del matrimonio. Entonces no es necesario que esté inmerso en cualquiera de esas causas que me dice la legislación. Claro. Y ahora esta parte de la carta donde se revelan cosas muy fuertes y que yo creo que pasan dentro de muchos hogares. Cuando uno de las personas dice no te quiero más y empieza el otro cónyuge a intentar hacer lo posible y lo imposible. Por eso, por crear un escenario, digamos, ficticio de que todo está bien o ahora sí te voy a complacer en lo que tú me pidas. Y pareciera que eso a la otra persona más bien le enciende como no lo hagas, no seas falsa, no me complazcas porque sí. ¿Cómo lo aproximamos? Bueno, eso es un grave error porque, bueno, al ser una actuación, evidentemente, como toda obra de teatro, siempre tiene un final. Y los finales a veces no son los más favorables. Antes que iniciar todo este proceso de cambio, que realmente no es tal, sino que es básicamente, digamos, unos medianos ajustes para retener a la otra persona, es preferible que busquen la ayuda de un profesional. En este caso yo lo que le sugeriría a quien escribió la carta es que asista a terapia de pareja. A veces hay una mala concepción de la terapia de pareja y se cree que la terapia de pareja es solamente si queremos volver. Muchas veces la terapia de pareja es simplemente un análisis de nuestra realidad. Y de ello puede salir el volver, que es lo que principalmente se busca, el tomar la sana decisión de separarnos, porque ya no podemos ser pareja, ¿verdad? Y buscar como el mejor canal para decirlo, ¿no? El cómo decirlo, siempre el decir ya no te quiero va a ser duro. No hay unas palabras bondadosas o más nobles para decirlo. O sea, no hay una traducción para el no te quiero. El no te quiero es simplemente eso, ya mis sentimientos han variado, siento que no es lo mismo. Sin embargo, como él no ha logrado salir de la casa, como le está costando, habría que revisar si realmente el amor murió o cayeron en rutina. Y eso también se puede revisar en una terapia de pareja, porque muchas veces la gente lo que está es agotada. Y lo que hay es que trabajar qué cosas nuevas hay que administrar o hay que meter dentro de la relación para que vuelva a surgir. Eso no es un trabajo de un día, es un proceso. También recordemos que las parejas pasan por distintas etapas de crecimiento dentro de la pareja. Claro. En este caso ya los niños se fueron de la casa, ya son adolescentes, están haciendo su vida, ellos están embebidos en esta rutina tóxica dentro de la casa. ¿Tú crees que puedes, que crees en esa frase donde dice, mira, vamos a darnos un tiempo? Lo que pasa es que aquí es un matrimonio. O sea, si ya hubo esto que hablamos al comienzo, vete de la casa, algún tiempo hubo, así sea, de la casa de la mamá del señor, donde él haya pasado su vida. Bueno, también puede ser una amenaza y el hombre nunca se fue, le decía, vete, y él, no, pero tranquila, déjame acostarme, mañana hablamos. No es que nada más pobrecito Altair, sino que hay que ver a él qué le mantiene atado esa casa, porque si ya los chasmos no están, por supuesto ya no hay esa manipulación que dice, mira, que los niños están sufriendo, o sea, creo yo que ya estos chicos adolescentes les verían con un mejor ojo, mucho mejor, que papá y mamá se separaron y que no están en una casa tóxica, porque imagínate, voy a visitarlos y cada vez que los visito están peleando. Hay que ver qué es lo que le mantiene atado allí, porque están fingiendo, los dos. O sea, si él está permitiendo a ella, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a complacer, porque bueno, realmente la que estoy fallando soy yo, que diría ella en este caso, y le va a dar la razón siempre a Altair, ella está fingiendo, y él también está fingiendo un falso amor, imagínate que ella le diga, te amo, y él, ¿qué le responde? A ella también. Gracias por la repita. Hay que ver qué tanto están fingiendo también en la intimidad, porque el hombre, por supuesto, se le complica mucho más ese asunto. Hay que analizar varias cositas, ¿qué le mantiene allí? Porque si no hay una pasión, si no hay ese amor de antes, hermano, ¿qué haces allí? Pregunto yo, porque en un momento va a explotar. Pero yo me imagino que, y yo creo que la raíz de todo esto es, caramba, uno quiere terminar una relación, pero no quiere dejar mal a la persona que amó durante 20 años. Y yo creo que eso todavía da tela para cortar, por eso al regreso vamos a continuar abordando este tema. Ya sé, Kika, venimos. Continuamos leyendo la carta de un esposo que está angustiadísimo porque no sabe cómo decirle a la persona con quien ha estado durante 20 años que ya no quiere estar más con ella, que se acaba esa relación que se ha vuelto para él muy perjudicial. Les comento igualmente que estoy consciente que le he provocado a mi esposa durante estos meses una debilidad emocional muy grande. Le he hecho daño. No sé gestionar la culpa. Y estoy en el punto de que siento que si me separo, abandono a la madre de mis hijos, a esa persona que ha estado conmigo 20 años criándolos, que nunca me lo van a perdonar, dice sus hijos, pues, y que yo no voy a perdonarme jamás tanto dolor causado. Y por eso estoy a punto de sacrificar lo que me pueda quedar de vida porque creo que una separación me impediría sentirme tranquilo y en paz conmigo mismo. Bueno, revela una cantidad de cosas aquí, este, Altair, que ya son bastante preocupantes porque de hecho está afectando o está haciéndole pensar dos y tres veces esa decisión que para él ya era definitiva. Yo invitaría a Altair a pensar algo en particular. Él puede mantenerse allí, pero un hogar sin desamor, él dice, bueno, irme, no les quiero generar ese daño a mis hijos. Pero, y un hogar con desamor también nos genera daños. Claro. Porque son adolescentes y el concepto de amor que tenemos todos los seres humanos justamente lo sacamos de esas primeras relaciones entre nuestro padre y nuestra madre. Y entonces, ¿cuál será el impacto sobre estos chicos de vivir en un hogar donde no hay amor? No sería más prudente de repente buscar la asesoría o la ayuda de alguien que los pueda guiar y ellos realmente evaluar si todavía hay algo rescatable dentro de la relación, tomando en cuenta que son 20 años, como bien lo decía aquí mi compañero, que algo le estará pasando a él que no se termina de ir, ver que es ese algo. Si solamente es culpa, pues lo más tóxico que hay es que la pareja continúe juntos. Pero si además de la culpa existe algo más que lo puedas mantener unido, entonces de allí es que hay que agarrarse para poder mantener la pareja, si es desde lo sano, para todos los miembros de la familia. Exactamente. Ahora, digamos, estos muchachos ya son adolescentes, están fuera de casa, me imagino que él no lo acota, pero puede que ya estén percibiendo todo lo que está pasando a pesar de que no vivan con su papá y su mamá. ¿Pueden los niños, de alguna manera, los adolescentes o ya antes de ser mayores de edad, también apoyar o acudir legalmente a decir, oye, mira, mi papá y mamá no se soportan, ¿qué es esto? Nos están haciendo daño. ¿Cómo puedo hacer yo para que esta gente ya tome una decisión? Claro, lo que pasa es que legalmente no tienen la mayoría de edad, todavía son adolescentes y no tienen la capacidad legal para ejercer una acción en beneficio propio. Allí, efectivamente, y reitero la necesidad del apoyo, de la asesoría de terapia de pareja, de que es necesario que medie un profesional que los ayude a tomar una decisión, porque, por lo que se puede entender en su carta, él todavía no está seguro de tomar la decisión de separarse, porque él está pensando en las consecuencias que eso le va a generar. Pero si sus hijos ya son adultos, están conscientes también de la situación que están pasando, también pueden entender que quizás la separación o la disolución del vínculo conyugal es lo más sano para la familia, porque no es sano para que ellos estén viviendo en un ambiente de discordia o en una situación que no es real, porque están pintando algo que no existe, una relación que está fracturada, que efectivamente ya se disolvió. Entonces, lo mejor es que ellos quizás pueden mediar también, mira papá, mira mamá, no nos sentimos a gusto con lo que estamos viviendo, porque mejor no se separan. Y allí puede llamarles la atención a ellos y cualquiera de los dos iniciar la separación. Claro, claro. Cuando, no sé si nos puedes dar tu perspectiva, pero cuando sucede esto de, oye, me echo para atrás, me echo para adelante, este, sí, yo me quiero divorciar, pero no, pero es que yo quiero, imagínate qué van a decir mis hijos. Has tenido, obviamente no eres casado, pero has tenido algún amigo que te haya contado una situación parecida, porque yo creo que sí, le debe pasar mucho a los hombres, no solamente por el tema de los hijos y sentirse comprometidos. Oye, ahí hubo amor, ahí hubo cariño, ahí hubo un hogar formado. Empieza el caballero sobre todo a dudar de tomar finalmente esa decisión. ¿Has tenido alguna historia parecida? Sí, claro, lo de Altair es trágico porque yo lo que siento de él es que está paralizado por miedo y por algo de culpa por lo que vaya a hacer y que no ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Con amigos y, bueno, la situación que hemos vivido, caballeros y colegas que me han comentado también, es que si te está pasando esto, por lo que veo de Altair, es que va a llegar un momento en que vas a explotar y así tú no abandones a esa pareja, vas a terminar acudiendo a otras cosas, a excesos, puede ser, al alcohol, puede ser, a la infidelidad, muy importante, porque, bueno, ya que no logro comunicarme y no le logro decir las cosas a esta persona, bueno, me va a portar mal para que me castiguen y me voten, otra vez. Pero si te vuelven a recoger, ¿qué vas a hacer? Es otra situación. Hay un tema que es hablarlo, porque no puedes estar paralizado por la culpa. En algún momento vas a explotar y este señor va a terminar algún día agarrando las tres camisas, un par de zapatos y se va. Pero también analizar qué te mantiene allí. Ya no son los hijos nada más, la culpa la va a eliminar en algún momento. La culpa se le va a ahogar y se le va a olvidar. La presión que tiene sobre esta señora, si ya no la quiere, pues tienes que analizar y ver ahí qué te mantiene en este sitio. Porque puede ser el sentido de pertenencia a la casa, puede ser el sentido de que si tú te casas con alguien, o estás con alguien, vamos a verlo como una empresa, vamos a ayudarnos los dos para una casa, los gastos, tantas cosas. Y si me voy ahora, ¿a dónde voy a vivir? ¿Qué voy a...? O probablemente quien mantiene la casa es él y pensará también concha, le habrá como a dejar yo a mi esposa así. Pero se han visto casos, y se conocen a diario casos de hombres y de mujeres que, oye, vamos a terminar y la cosa está muy mal y de repente la cuestión resurge. Oye, resurge el amor porque cambian cosas, porque el tiempo cura, qué sé yo. Y yo pienso que la mayoría de las parejas, la terapia con profesionales, les cuesta muchísimo al principio. Me imagino que el hecho de sentarse juntos, estar exponiendo sus intimidades, no a todo el mundo le va. Pero si hay historias de, oye, después de una crisis gigantesca como la que nos refiere Altair, ¿esa pareja vuelva a consolidarse? Claro que sí. ¿Y cuáles son esas herramientas de esas parejas que lo logran? La primera es la disposición. La disposición a cambiar. Porque cuando las personas asisten a terapia de pareja, si asisten con la actitud de, bueno, yo voy a ir, pero no piensas que voy a hacer nada para cambiar esto. Exacto. Eso no va a funcionar. Pero si van con la disposición al cambio, porque la revisión es de ambos, ¿ok? Entonces, ambos miembros de la pareja, si llegamos a una crisis, en psicología tenemos una frase un poco odiosa, pero si llegamos a una crisis es cortesía de los dos. Es decir, cada uno puso ingredientes para ese pastel. Claro. Entonces, cada uno tiene que asumir qué colocó para la crisis y empezar a trabajar en el cambio de esos elementos, pero cambios reales. Y para eso hay que pasar por un proceso de darse cuenta en qué me equivoqué, el otro en qué se equivocó, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones para mejorarlo. Y claro que es posible, y claro que hay crisis, no solamente a los 20 años. Después de que una pareja pasa los dos primeros años de matrimonio, que son la luna de miel, donde todos lo vemos hermoso, a partir de más o menos el segundo año, ya nos empieza a molestar que sí, que el jabón quede en agua, que sí estripe la pasta dental a la mitad, ya todo eso empieza a molestar, ¿no? Y es porque empieza un poco a transformarse el amor, pasamos de ese amor excesivo, donde el otro es totalmente bueno y bello, a un amor más equilibrado, donde empezamos a ver al otro integrado. No como totalmente bueno ni totalmente malo, sino con defectos y virtudes. Entonces, sí es posible, y eso ocurre a los 5 años, a los 10 años, o sea, esas crisis pueden ocurrir y de esas crisis se puede salir. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer? Mantenernos en el juego. Mantenernos en el juego de la manipulación, mantenernos en el juego de la culpa, porque todo eso son escenarios tóxicos que no solamente perjudican a la pareja, sino a la familia, y vuelven ese hogar insostenible. Si se mantienen así, allí sí es probable que haya una disolución, y no en muy buenos términos. Guau, qué duro, porque son muchas cosas las que están en juego, y a veces un día llega la pareja dispuesta que vamos a solucionar esto. Y por cualquier chispita que se enciende dentro de la casa, vuelve a estallar todo un rollo. Vamos a continuar con el final de la carta de Alcaír al regreso, aquí en Cartas del Corazón. ¿Le está pasando eso en la casa? Esté atento. En la parte anterior, Ángel nos comentaba algo muy importante. Cuando hay fractura en una pareja, y ya no se quieren, y ya no se toleran, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Ese hombre le está montando cachos a la señora, y por eso la quiere dejar. La infidelidad pareciera que es como la vía de escape más rápida para una relación que está fracturada, sobre todo para los caballeros. No sé si es una estadística, pero es lo que uno más escucha. Vamos a ver si esto es así. Dice Alcaír. No ha existido de mi parte ninguna infidelidad en estos 20 años. De verdad, no hay otra persona. Nunca he faltado a mi compromiso con mi familia, y mucho menos con mi mujer. Es durísimo lo que digo, pero es mi realidad. He pensado mucho sobre esto, y veo que no voy a ser capaz de sobrellevar la culpa. Además, tengo miedo que ella nunca se recupere de ese golpe, siendo yo el culpable de tanto dolor. Ya no la quiero. Es la madre de mis hijos, mi compañera de muchísimos años. Pero no caminamos juntos ya. Por lo menos yo estoy ya en otro camino. Desechar la idea de la separación, disculpen, me está liquidando emocionalmente, y sé que me estoy equivocando. Que no es vida. Pero me amenaza la culpa de una responsabilidad seguro mal entendida. Cuando empieza este, y es muy duro escuchar en una pareja, si tú me dejas, yo no sé qué voy a hacer, yo me voy a morir, yo me voy a matar. ¿Pueden ser argumentos que empiezan a minar en la psicología de la otra persona que está a punto de tomar una decisión? Claro, esos son argumentos culpabilizantes. Que lo que buscan es retener a la persona. Pero siempre volvemos al mismo punto. ¿Por cuánto tiempo y en qué condiciones? Porque puedes fingir mucho, puedes utilizar todos estos argumentos y retenerla efectivamente. Pero al final del día, quien está reteniendo, está consciente de que no te aman. De que se están quedando contigo por lástima, no por amor. Entonces allí toca una revisión personal de qué es lo que queremos. Porque una cosa es que te quieran, y otra cosa es que te quieran como tú esperas que te quieran. Entonces la pregunta allí para la señora sería, te están queriendo como lo esperas. Está allí contigo, el cuerpo. Pero en realidad está allí la persona, está allí de quien tú te enamoraste. Entonces vale la pena seguir allí. Esas son algunas de las preguntas que habría que, y que él tendría que plantearle a su esposa. En una conversación franca, sin medias tintas, o sea, con respeto, que ese mismo amor, que él dice, que en honor a ese mismo amor que él dice haber sentido, pues le plantea una conversación franca, con respeto, pero real. Exacto. Ahora, en materia legal, Suleyma, yo me imagino que cuando los abogados que se especializan en este tema de divorcio, ven de todo, debe haber de todo tipo de cosas. Sí. Pero cuando llega, por ejemplo, una mujer desesperada, como pareciera que está la esposa de Altaira ante el panorama de la separación, ¿cuáles son las cosas más extremas que ustedes pueden ver como abogados? Digamos, llegar la mujer al tribunal y tratar de, no sé, romper los documentos, tratar de imponer alguna medida legal para que el esposo no la deje. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que se puede ver en casos como este? Desde el punto de vista legal, las mujeres, e incluyéndole algo de femenino, las mujeres se valen de todo, de cualquier cosa, de cualquier astucia, para tropezar un poco esa disolución del matrimonio. La mujer, si tiene también un abogado que es muy hábil en ese tipo de situaciones, va a tratar de retrasar hasta lo más posible que se llegue a ese final que ya todos sabemos cuál es. ¿Y cuáles son los argumentos que se pueden colocar allí para retrasar el proceso? Entonces, ella puede ahorita empezar a fingir lo que es la parte de la violencia que le hemos tratado anteriormente. Exacto, exacto. Ella puede empezar a cambiar la táctica. Bueno, no me está funcionando el tratarlo bien, voy entonces a cambiar la tónica, voy, no, él es agresivo, él no cumple, él va a cambiar, ella puede cambiar la visión de la situación y hacer ver que él es el victimario y ella es la víctima. Y allí, entonces, él puede salir perdiendo, que es porque vuelve a entrar en acción la ley de violencia o la ley a la mujer, la ley de la mujer libre, disculpe. De la mujer, derecho a una vida libre de violencia. Es que de verdad no es fácil, es verdadísima la cuestión esta. Sí, entonces, bueno, ellos pueden llegar a, pueden entrar en acción esa ley y allí es donde él sale perdiendo. ¿Por qué? Porque entonces ahí si tiene que salir de la casa, se inicia un proceso que es más complicado, se inicia toda una transición ya más violenta, más agresiva, y lo importante es que sea todo de una manera más conciliatoria. O sea, que realmente, mira, sí, vamos a separarnos, vamos a disolver esto, que como te digo, tiene un proceso de un año, que en ese año puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa puede transcurrir en ese año. ¿Cuál es el porcentaje de ese año? La mayoría vuelve, la mayoría se divorcia efectivamente, según lo que tú manejas. Yo sé que no debe haber una estadística, pero... La mayoría se divorcia. La mayoría ya definitivamente termina de asumirlo. Es muy poco el porcentaje que asume en ese primer acto conciliatorio, quizás hasta en el segundo, que mira, sí, vamos a intentarlo. ¿Por qué? Porque ya cuando se llega a esa situación es porque ya la relación definitivamente está fracturada y tomaron la decisión. Entonces, ya ahí no hay como que ni se vuelta de hoja. ¡Guau! ¡Qué duro! Y en una sociedad, además, como la nuestra, donde además hay tantos elementos que pueden hacer que una relación se quiebre, ¿no? No solamente lo que pasa dentro de la casa, sino, oye, la pérdida del poder adquisitivo, las costumbres, puede ser, de nuestras casas latinoamericanas, donde toda la familia se mete en ese rollo y entonces la tía dice, la abuela, comentó, los amigos se meten, todo el mundo se mete. Muchos enemigos. Ajá. ¿Te parece que, a ti, Ángel, como periodista, ¿cómo percibes tú un divorcio, por ejemplo, aquí en Venezuela, en nuestro país, en Latinoamérica en general, a diferencia de otros países donde la cosa pareciera que es como más táctica, más fría? Es que yo creo que esa es parte de la culpa que paralizas aquí a Altair, porque ¿qué van a decir no solamente mis hijos, sino la familia de ella? ¿Puede pasar eso también? Guau, abandonaste una casa, un apartamento donde tú eras la mitad del sustento, por lo menos íbamos a lo justo, le hiciste ese daño. Pero vamos a ser sinceros, yo pienso que esta pareja y esta relación están saliendo baratos. ¿Por qué? Porque pudo haber sido peor. De repente, infidelidad, lo que hablamos de los excesos también, o la violencia, peor aún. Pero si vamos al caso, ¿qué tal si hubiese sido la mujer la que escribe esta carta? Y creo que se le facilita más en términos legales. ¿Sabes qué? Te vas tú, porque ya yo no te quiero. Sí. Entonces, párate tú, Altair, desde este momento y visualiza todo, y yo aplico para todo, desde la gratitud, porque tienes que agradecer los años que viviste con esa persona, tienes que ver qué es lo que te da paz. Si esta separación te va a dar paz luego, y visualiza eso de la gratitud, agradecer eso que vendrá, porque me parece trágico que digas, los años que me quedan de vida voy a sacrificar. Tú no creo que seas un hombre ya muy mayor, puedes rehacer tu vida, ¿por qué no? Pero si eso te va a dar paz, creo yo que es preferible pagar ese precio, porque ya la gente al final te va a encontrar en la calle, los familiares, los amigos, la sociedad, y te va a saludar y vas a seguir siendo la misma persona. Claro. O sea, no tienes por qué verlo desde la culpa. Y muy importante, agradecer a esa persona, pero pienso yo que la opción uno, que estamos hablando aquí con la especialista, que sería ir al especialista como pareja, a terapia de pareja, a ver si lo podemos rescatar. Si eso no se puede rescatar, creo que les va a salir mejor la visita al terapeuta para que les diga, sabes qué, sepárense, y ella acepte de alguna manera que se tiene que separar. En el caso contrario, que fuese la mujer a la que estuviese sacando lo que hablábamos fuera del aire, que de repente puede ser el hombre peor, manipulador, comprándole cosas, o puede ser violento, y tiene a una mujer paralizada por miedo a la violencia, que puede ser peor, por eso es que digo que salieron baratos. Y la segunda opción es lo de la separación. O sea, que ya por allí pienso yo que si no hay vuelta atrás, hermano, muchas gracias, te quiero, te respeto, eres la mamá de mis hijos, pero hasta luego. Y ella también va a ser feliz. Yo creo que hemos dicho cosas bastante, no sé, apegadas a lo que debería ser una separación o una decisión que no haga daño, porque entiendo que la culpa siempre va a estar presente, porque fueron muchos años juntos, porque no queremos que la otra persona se resienta, pero sin duda con eso no, como decimos, en criollo no vamos al mercado, tenemos que solucionar esta situación. Muchísimas gracias a Meury José Rivero, licenciada en Psicología Clínica, y a Suleyma Blanco, también abogada, nuestras dos damas del panel del día de hoy, también a Ángel López, periodista y locutor. Una reflexión final que, bueno, ya Ángel la tocó de Meury y de Suleyma para este caso en especial. El amor siempre es posible, el amor se transforma, pero siempre que haya respeto, no podemos inventarlo, el amor no se inventa. Y es así. Suleyma, definitivamente yo lo invito a que tome la decisión por él, por sus hijos y por su esposa. Así es. Bueno, al regreso vamos a estar leyendo lo que ustedes opinaron sobre este tema y probablemente los consejos que le dieron a Altair, y ustedes los dejaron en nuestro muro en Facebook Cartas Bebé. Venimos con eso. El dolor de una separación y más aún cuando ambos no están de acuerdo en eso, y es uno de ellos quien quiere tomar la decisión, pero sin culpa, sin sentir que le hace daño a esa pareja con quien compartió durante tantos años. ¿Qué le aconsejaron ustedes? ¿Qué opinaron ustedes sobre este tema? Ya lo vamos a conocer. Alicia Palacio, amigo, mi sugerencia es que busquen ayuda con una especialista. Quizás hacer terapias de pareja resulte bastante beneficioso para fortalecer la relación. Todo es cuestión del interés que tengan ambos en recuperar la vida que tienen juntos. Ya lo decía nuestra psicóloga, Omebri, que estuvo con nosotros. Lo importante es la disposición. Si vamos a ir a terapia de pareja ya predispuestos a que, bueno, yo voy porque tú quieres que yo vaya, pero no va a pasar nada. Van a ir siempre sugestionados, van a ir con esa cortapisa de que voy a ir para salir del paso. Hay que tomárselo en serio si deciden tomar la vida de la terapia de pareja. Seguimos. Ernesto Gutiérrez. No, hermano, no sabes a lo que te estás enfrentando. Sacrificar lo que te queda de vida al lado de alguien que ya no amas es lo peor que puedes hacer. Es así. Lamentablemente es duro pensarlo y decirlo, pero, concha, la vida es una sola para disfrutarla y vivirla según nuestro esquema que tengamos en ese momento. Y el de Altairés ya me cansé. Pero sin duda, lo bueno y lo bonito que rescato del muchacho que nos escribió es eso. Es que por lo menos siente la necesidad de no dejar mal a esa persona, de hacerlo de una manera saludable y es lo que él está intentando. Eso es muy valioso. Seguimos. Ignacio Hurtado, vivir infeliz toda tu vida no es la mejor opción. Habla con tu esposa y llegue a un acuerdo. Así ella diga que tú eres el amor de su vida. Tú ya no sientes lo mismo y deben decidir qué hacer con esa relación disfuncional. A ver qué opiniones tenemos por aquí. Pienso que cuando el amor se agota, se acaba, es mejor de verdad finiquitar con la relación y quedar en los mejores términos por el bien de esas criaturas o de las personas que quedan allí para no hacerse más daño. Claro. Se acabó, se acabó. Claro, es fácil decirlo, pero concha, le que difícil es tomar la decisión y salir adelante, ¿no te parece? Bueno, sí. Me parece que cuando ya no hay amor hay que separarse. Pienso que es así. Es como un luto que tiene que vivir la... Bueno, sobre todo quien no estaba de acuerdo en divorciarse. Pero también hay que pasarlo y hay que pasarlo de la mejor manera posible. Seguimos. Sonia Villamizar, tus hijos ya están grandes, estoy segura que comprenderían que ya no puedes estar con su madre. Nacimos para amar y ser felices. Si ya no la amas y no eres feliz a su lado, lo mejor es que la dejes, es lo más sano para ambos. Así es. Seguimos. Paola del Valle. Pobre mujer, ella está haciendo lo mismo que tú, se está sacrificando para no dejar una relación de tantos años y con una familia conformada. Es una difícil decisión la que tienes que tomar. Mucha suerte. Guau, ¿y cuántos años tendrán ya en esto? Eso no nos lo dijo Altair, pero ya debe ser un proceso largo y que los tiene agotados a ambos. Seguimos. Rocío Malavé. Para tener éxito en una relación de pareja es importante trabajarla, tener objetivos comunes, negociar y llegar a acuerdos. Comunicarse eficazmente y amar desde la libertad. Tu relación está quebrantada desde la columna vertebral, que es la comunicación. Intenten recuperar eso y estoy segura que van a querer estar juntos. Cómo cambiar esos códigos de hablar sin llegar a insultarse, sin que la cosa termine en una pelea, es lo más difícil. Pero yo creo que sí se puede. Nos quedan dos. Enrique Morales. Mi pana, deja ese círculo vicioso que hace que el problema sea cada vez mayor. No lo pienses más. Si no estás feliz, lo mejor es que dejes a esa mujer. Déjala libre para que tú puedas estar tranquilo. Y ella también. Yo creo que siempre la aproximación de los caballeros es como que lo más práctico. Sé feliz. Busca tu nuevo camino. No sé cuánto. Y el de nosotras, las mujeres, quizás es un poco más reflexivo. Concha, le vamos a dar una oportunidad. Vamos a hablar. Vamos a conversar. Pero todo es válido mientras lo hagamos con honestidad y, oye, sin causar tanto dolor. Seguimos. Lourdes Manzanilla. Los conflictos en la pareja pueden aparecer en cualquier momento. No termines tu relación. Quizás solo tu matrimonio está pasando por una crisis. ¿Ves? Ahí están las mujeres. Deja que pase un poquito. Hablen, concilien, no sé cuánto. Sin duda, la decisión que tomes va a ser la mejor y lo más bonito de todo lo que escribiste es que no quieres causarle daño a la madre de tus hijos y que a quien ha estado contigo durante 20 años. Siempre ten eso como una máxima, a pesar de la decisión que vayas a tomar. Te quedemos mucho, Altair, y a todos los que pasan por una situación parecida. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Trabajar en su amor propio. Tiene que trabajar en su amor propio porque tú no tienes que hacer nada que no quieras y que te haga sentir incómoda. Creo que ese muchacho debería también aprender a conocer a su pareja porque para llegar a amar tienes que conocer. No se ama lo que no se conoce, lo dice la Biblia. Y creo que tienes que conocer a tu pareja, entender qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Y una vez que comiences a amarla, creo que no vas a querer mostrársela a todos tus amigos de esa manera, sino como esta es la mujer que yo amo y no es la mujer que yo deseo. A eso creo que deberíamos trabajarlo. Y bueno, se saca cosas buenas de las cosas malas a veces. De repente él descubrió que su esposa es excelente bailarín, ¿sí? Y de ahí salen cosas buenas también. Creo que es un acuerdo y hay que comenzar a trabajar en conocerse mutuamente. Juan José, para cerrar ya y despedirnos, el programa ya se nos acabó. Para cerrar y despedir rapidito. Cada quien es esclavo de sus propias cadenas. ¿Qué tiene que hacer la chica? Más fácil, menos fácil. Pero los puntos son, uno, quítese la culpa. ¿Estamos claros? Quítese la culpa. No tiene que ser con un profesional. Quítesela usted. Estamos. Dos, hable con su pareja. Hable con su pareja. Y dele a su pareja las alternativas, no solamente de lo que no le gusta hacer. Dele a su pareja alternativas de lo que a ella le gustaría hacer con su pareja. O sea, no se ponga en un plan sumiso donde la otra parte le dice, esto es lo que a mí me gusta. Bueno, yo hasta aquí contigo puedo llegar a esto, pero haga acuerdos. El acuerdo es un ganar-ganar, no es solamente lo que le gusta a él. Ella también puede proponer cosas para entonces llegar a un punto. Si ese punto no se soluciona y estuviéramos, no tiene por qué ser así ante una persona con una problemática sexual, si eso fuera así, no tiene por qué serlo, debe consultar a un especialista. Bueno, pero ya para ella está haciendo algo que le afecta en su día a día. Yo creo que ya ella de verdad sería una abuela alternativa que buscara para ella un especialista. Y quitarse la culpa. La solución es quitarse la culpa. Sí, ya te quítate la rompe frente a ese sentido, mi amor. Ponte frente a un espejo. Quítate la culpa. Quítate la culpa. Quítate la culpa, entiende que, chico, que no se acaba el mundo porque tú haya... Y si algún amigo de él va a hablar, pues el tonto es el amigo, no es ella. Esperemos que esto haya servido para que tú, bueno, busques una vía para que te sientas mejor con tu pareja, con este planteamiento y todos los que se sintieron identificados de alguna manera, o rescatar una frase para que aplique. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan José Moles, psicólogo clínico y sexólogo para Januaria Verde, animadora y Misapure en el año 2017. Y para Alberto Pacheco, humorista. Muchas gracias. Espero que tu mujer no te ponga a bailar obligado. Otra vez. Al frente de sus amigas sin tropa. Besos, muchas gracias y feliz noche.